A una escama en mi pillo y la aventura comenzó Dragones alrededor y en mi imagen sabían qué hacer Montaron en ellos sin dudar, las aventuras llegarán Dragon Days, Dragon Days, es hora ya de Dragon Days Ven aquí, sígueme, a la tierra del dragón Este es orden más grande, no es uno más Casi te miráis, quizá en verdad Isaac y Wins y quebró mi tazón Siempre dos cabezas, es al mejor Dragon Days, Dragon Days, es hora ya de Dragon Days Ven aquí, sígueme, a la tierra del dragón Dragon Days De cabeza ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Qué haces tú? Nada Mira, nos llaman los dragones Sueño y deseo por todo mi corazón Ir a una tierra lejana volando en un dragón Max, Amy, por aquí Hola amigos Qué bien, llegan justo a tiempo El hermano de Quetzal está enfermo Fernando no se siente bien No, tiene gripe Y Quetzal nos pidió que le llevemos a Fernando un poco de gazpacho ¿Sopa fría? Mamá siempre me hace sopa caliente cuando tengo un resfriado Bueno, esta sopa es fría ¡Qué graciosa sopa fría para un resfriado! Y está en una olla sopera Pero la olla es muy, muy grande Y está llena hasta el tope Además es pesada, será muy difícil llevarla volando Podemos llevársela caminando ¿Caminando? ¿Hasta ya? Ay, estaré muy cansado Mis piernas empezarán a temblar ¿Podemos ayudarte con la olla? Sí, si no les molesta Se la llevaría en persona Pero debo quedarme para una reunión de padres dragones muy importante Y mientras más rápido reciba la sopa Más pronto se sentirá mejor Solo que hay un problema Cuando se va a pie a casa de Fernando No pueden evitar encontrar a Trump y el troll gruñón de la caseta de cobro Genial, un troll Un troll de caseta de cobro Trumpy cuida un pequeño puente cerca de las montañas Lomo de Dragón Es el único camino a casa de Fernando Trumpy insistirá en que hagan lo que dice si quieren cruzar el puente Esa es la cuota No hay problema Muy bien amigos A la cuenta de tres, levanten Uno, dos, tres Trumpy no los entretendrá Siempre y cuando todos hagan una voltereta ¿No tienen miedo por tener que hacer una voltereta para cruzar el puente de Trumpy? ¿Bromeas? ¿Todo dragón sabe hacer volteretas de carro? ¿Tú no? Ah, no ¿Se equivocan mis oídos o dijiste que no puedes hacer volteretas? Hermanita, tú puedes hacer todo Corres rápido, nadas, patinas Pero, no puedo hacer volteretas de carro Nunca aprendí Si no cruzo el puente con todos ustedes Fernando no recibirá su sopa ¿Qué voy a hacer amigos? No temas Emi, solo míranos Las volteretas son lo más fácil para un dragón Te demostraré Claro que no No quiero que nos ensuciemos las manos Además, todos sabemos que Cassie hace las mejores volteretas de carro de la Tierra de los Dragones Bueno, pues yo... ¿Puedes enseñarle a dar volteretas de carro? Me encantaría También ayudaremos Recuerda Emi, cuando aprendas las volteretas de carro Debes tener mucho espacio y algo suave donde puedas caer Como el césped ¿Entendido? Cuando hago volteretas de carro, hago tres movimientos juntos Primero, me pongo en posición de salida Pongo las manos sobre la cabeza Y apunto el pie en la dirección que quiero ir Segundo, me inclino sobre mis manos para quedar de cabeza Y tercero, doy voltereta a mis piernas mientras estoy de cabeza Y sigo así hasta estar de nuevo sobre mis dos pies Es salida, mano a mano, pies a pies ¿Quieres intentarlo, Emi? Mucho espacio, algo suavecito para caer De acuerdo, vamos a ver Primero, se paró las piernas Brazos arriba No, espera Así está bien No, mejor así ¿No creen que deberíamos irnos? Quetzal dijo que Fernando espera la sopa Uy, es cierto Mientras más esperemos, más tiempo estará enfermo Fernando Y la sopa fría se calentará No temas, Emi Saki y yo somos maestros de la posición de salida Te ayudaremos cuando tomemos otro descanso ¿Soy solo yo o esta sopa pesa cada vez más? Estoy agotado ¡Yo también! ¡Hay que descansar! ¡Aaah! ¡Zack! ¡Wizzy! ¿Ya le enseñarán a Emi cómo poner los brazos sobre la cabeza? Por aquí, Emi ¿Qué tengo que hacer? Bueno, para empezar, alcánzanos algunas de esas moras en las ramas altas Así, tus codos deben estar rígidos Y tus brazos derechos Desde ahora, solo piensa en alcanzar moras muy altas Y así pondrás los brazos derechos sobre tu cabeza Luego, solo tienes que poner tus piernas arriba cuando te pares de cabeza Jamás podré hacer una voltereta No puedo pararme de cabeza No estés triste, Emi ¿Alguien puede ayudar a Emi a pararse de cabeza? Yo soy bueno para pararme de cabeza Pero nunca he pensado en cómo lo hago Fernando nos está esperando Tal vez se te ocurra la mejor manera de hacerlo mientras caminamos ¡Lo tengo! ¿Qué haciendo? ¿Pudiste derramar sopa caliente sobre mí? ¡Es sopa fría! ¡Lo siento! Pero se me ocurrió cómo enseñarle a Emi a pararse de cabeza ¡Emi es perfecto! ¡Muy bien, Emi! ¡Quédate así mientras me quito! ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo mal? Nada Todo es cuestión de equilibrio Lo único que tienes que hacer es seguir practicando El secreto de una voltereta Es que cuando te pares de cabeza Subas las piernas hacia el aire Y no dejes de moverte ¿Qué tal? Para que tus piernas lleguen hasta el otro lado Y termines aterrizando en ambos pies otra vez Mano, mano, pie, pie Estás mejorando, Emi Pero debemos seguir caminando Si queremos llegar con Fernando a tiempo ¿Cuánto falta para ver el puente del troll? No será hasta... ¡Ahora! ¡Alto! Usted debe ser Trumpy Sí, Trumpy, el troll del puente de cobro Ah, me parece que huele a sopa fría ¿Será gazpacho tal vez? Sí, es la sopa fría de Quetzal para el resfriado Se la llevamos a su hermano Fernando Él vive cruzando el puente ¡Ja, ja, ja! Ya he escuchado eso antes Al otro lado del puente Ustedes nunca cruzarán Para cruzar el puente Todos deben hacer volteretas de carro Y no podríamos... Reglas son reglas Y bien ¿Quién quiere intentar fallar primero? ¡Yu-hú! ¡Nosotros! ¡Ja, ja! Adelante, pues Fuerte de principiantes ¡El que sigue! ¡Sigo yo! ¡Ahora yo! ¿Quieres seguir tú, Emi? No, sigue tú, Max Estoy practicando los pasos de la voltereta en mi mente De acuerdo Mira esto Tú eres la última Si logras hacer una voltereta sobre mi puente Podrán llevarle su sopa a Fernando ¡Tú puedes, Emi! ¡Tú puedes! ¡Puedes hacerlo, Emi! ¡Tú puedes, Emi! ¡Puedo hacerlo! Definitivamente Nadie puede hacer algo para ayudarle Nadie puede hacer nada ¡Pero todos, sí! ¡La ayudaron! Usted nunca dijo que tenía que hacer la voltereta allá sola Solo dijo que tenía que hacer la voltereta ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo hizo ¡Ay! ¡De acuerdo! ¡Tomen su sopa y váyanse! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Lo lograste! Yo no fui Fuimos todos Esta sopa es reconfortante Espero que pasar por Trump y el troll del puente no fuera muy difícil ¡No fue difícil! ¡Ja, ja, 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 ja! Podemos volver volando Si no les molesta prefiero caminar ¿De verdad? Sí Quiero hacer volteretas de carro sobre el puente otra vez Yo iré contigo ¡Buena idea! ¡Julio! Por mí está bien ¡Me encanta! ¿Dónde está Trumpi? ¡Escuchen! ¿Qué es lo que le sucederá? ¿Trumpy? ¿Qué le pasa, Trumpy? ¿Estaba llorando? ¡No! Bueno, sí ¿Por qué? Es que... ¿saben por qué hice la regla de que para cruzar mi puente deben hacer una voltereta? ¿Porque le gusta ser malo? No, es porque esperaba que al mirar a todo el mundo aprendería a hacer las volteretas algún día ¿Usted no sabe cómo hacer volteretas de carro? No Sé cómo se siente Yo tampoco sabía, pero estoy aprendiendo, mis amigos me enseñaron, podríamos enseñarle ¿De verdad? ¡Claro! ¡De acuerdillo, Armadillo! ¡Ya lo verás! Sueño inverseo, con todo mi corazón, volver a casa hasta la siguiente ocasión Vaya, Trumpy se veía muy contento Por supuesto, ahora sabe hacer volteretas de carro como yo ¡Emi, recuerda! Es salida, mano, mano, pie, pie No mano, mano, pie trasero El fuerte de almohadas ¡Soy el rey Max! ¡El rey de todo el mundo! ¡Soy el rey Max! ¿Quieres ser reina, Emi? Por ahora no, Max Mira, soy una doctora Bapum, 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 bapum ¿Puedes ser mi paciente? ¡No, gracias, Emi! ¡Yo quiero ser rey! De acuerdo Pero, ¿con quién puedo jugar, Emi? No puedo ser el rey solo ¿Sí a dónde podemos ir? ¡A la tierra de los dragones! Sueño y deseo Sueño y deseo Con todo mi corazón Y la naturaleza de la tierra volando en un dragón ¡Joder! Allá están Hola, Ord Hola, Cassie Hola, Max Hola, Emi ¿De qué estás disfrazado, Max? Soy el Rey Uy El Rey Max, ¿qué es un Rey? Es muy importante Y puede usar una corona Uy, suena divertido ¿Puedo jugar contigo? ¡Claro! ¿Quieres jugar, Cassie? No, gracias Quiero ver lo que tiene Emi en la caja Está bien Vamos, Ord ¿Quieres disfrazarte? ¿Puedes ser una doctora como yo? ¡Sí! Esta es tu capa Y esta es tu corona Oh, ¿y ahora qué? Y ahora tienes que actuar como si fueras importante Yo soy el Rey Max Denle postre a todo mi pueblo Yo también soy un Rey Denme todos los postres Esta roca es mi castillo Y esta roca será mi castillo No te preocupes, pequeñita Esto te hará sentir mucho mejor Este hongo será mi nuevo castillo Ord Tú y Max tienen que jugar en otra parte Sí ¿No ves que esto es un hospital? Lo siento Vámonos, están ocupadas Debemos construir nuestro propio castillo Será mucho más divertido construir un fuerte Sí Un fuerte ¿Y qué es un fuerte? ¿Tienes cojines o almohadas? ¿Almohadas? Tenemos muchas de esas Ven, te mostraré dónde ¡Vaya! Te dije que teníamos almohadas Solo estírate y toma una Así Oh, morada Vamos, hagamos nuestros fuertes ¿Ah, sí? Sí, y también puedes hacer túneles ¿Ves? ¡Uy! También quiero hacer un túnel Necesito más almohadas El viento en los soites Es de Cuisine Es frisín Si escucho otra canción sobre el viento soplando entre cualquier cosa Ay, es cierto, tienes razón Hola, Zack y Wissy ¿Qué ocurre? Hola, Max Tenemos que llevar una nueva canción a nuestra lección de música mañana Y debe hablar acerca de sentimientos Pero no se nos ocurre nada bueno Y lo hemos intentado por días ¿Qué tal? Horta altillo, Max bajillo Y de almohadas su castillo Wissy, sentimientos como tristeza o felicidad Ya lo sé, ya lo sé Max, ya no encuentro almohadas moradas Creo que las usas de todas Por eso yo hice un fuerte morado y tú un fuerte rojo Pero yo quiero hacer un túnel como el tuyo Pero no puedes El morado es mi color Y el rojo es tuyo Bien, de todas formas no me gusta el morado ¿Qué tiene de malo el morado? El morado es mejor que el rojo Claro que no El rojo es mejor que el morado No lo es Sí lo es No lo es Sí lo es ¡Oh, esto es bueno! ¡Me encanta! No lo es Sí lo es No lo es Sí lo es ¡Me enfade! ¡Y yo contigo! ¡El morado es genial! ¡El rojo es mejor! ¿Por qué están gritando los dos? Max y yo estamos discutiendo ¿Pero por qué? Ord cree que su fuerte rojo es mejor que mi fuerte morado Max cree que su fuerte morado es mejor que mi fuerte rojo ¿Por qué pelean? Los dos fuertes son bonitos ¡Sí! ¡Se ven geniales! ¿Pero no crees que el morado es genial, Cassie? Pero el rojo es bonito, Noemi Como las manzanas Sé que te gustan las manzanas Bueno, el rojo es muy lindo Míralo, Cassie Pero ese morado es el mismo color que las uvas Y a mí me encantan las uvas ¡Te equivocas! El morado no es mejor que el rojo ¡Yo no me equivoco! Espera, ¿por qué estamos peleando? Sigamos jugando al hospital Uy, tenemos que incluir eso ¡De acuerdo y yo! ¡Regresen! ¡Sí! Nunca nos dijeron cuál de los dos es mejor ¡Oh, Max! Esto no es divertido No quiero pelear contigo Yo tampoco ¿De verdad? ¿También crees que el rojo es mejor? ¡Claro que no! El morado es el mejor ¿Cómo vamos a dejar de discutir, Max? No lo sé Por fin tenemos la canción Y está llena de sentimientos gracias a ustedes Escuchen Antes era divertido Pues jugaba con mi amigo ¿Ahora tristes por pelear? No dejamos de llorar Sí, ahora tristes por pelear No podemos ya jugar Ahora tristes por pelear No dejamos de llorar ¡Gracias, Max! ¡Gracias, Max! Más altas Ese día hacía mucho frío E hicimos música para que todos bailaran Y preparamos cosas deliciosas en la cocina Y jugamos a las escondidas nevadas Hasta que casi era de noche ¿No nos divertíamos mucho? Y fuimos a todas partes en la alfombra mágica Eso fue divertido Y atrapamos nubes hasta que nos llevaron muy alto en el cielo Y también hicimos castillos de arena Y bombas de arena y hasta comimos avena Y me enseñaste a columpiarme en el pasamanos Y me ayudaste a aprender a montar una bicicleta Y me sorprendieron muchísimo en mi cumpleaños ¡Or, quiero ser tu amigo otra vez! ¡Pero me gusta el morado! ¡Y a mí me gusta el rojo! ¡Vamos! ¡Sé cómo podemos estar a gusto los dos! ¿Qué? ¡Sí! ¡Hola! Vengan, chicas, jueguen en nuestro nuevo fuerte Tienen muchos túneles Pero, ¿cómo dejaron de pelear tan rápido? Usamos nuestros dos colores favoritos e hicimos un fuerte maravilloso ¡Dense prisa! ¡Sí! Sueño y deseo con todo mi corazón Volver a la plaza hasta la siguiente ocasión ¿Estás pensando lo mismo que estoy pensando en mi? ¡Fuente de almohadas! El rencor que no te deja Quisiera estar jugando en la nieve ahora mismo ¡Podemos! Todos en la tierra de los dragones irán hoy al parque esta lactita ¡Sí! Sueño y deseo con todo mi corazón Ir a una tierra lejana volando en un dragón ¡Vamos, Zack! ¡No seas así! ¡Hola, amigos! ¿Están listos para la nieve? Parece que no están listos ¿Qué sucede, Oort? Bueno, lo que pasó fue que... ¡Weezy rompió mi nariflauta! ¡Cielos, Weezy! ¿Por qué lo hiciste? Yo no fui... Bueno, yo solo estaba viendo la nariflauta Y la puse en el suelo para tomar moras dragónicas Es temporada y... Creo que pise la nariflauta Le dije a Zack que lo sentía mucho Que fue un accidente ¿Por qué no aceptas la disculpa de Weezy, Zack? Dijo que lo sentía ¿Y que fue un accidente? Weezy jugaba con mi nariflauta Y eso no fue un accidente ¡Vamos, amigos! El Parque Estalactita es perfecto para jugar ahora mismo ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ándale! Ustedes también vendrán, ¿verdad? Bueno, yo sí Pero si cierta persona viene Supongo que no puedo detenerla ¡Ay, Saki! ¡Siguiente parada a Parque Estalactita! ¡Definitivamente! ¿Ves, Zack? ¡Esto será más divertido que un montón de monos dragón! ¿Cómo llamas a este juego, Zack? De ninguna manera Porque yo no estoy haciendo nada ¿No eres tú? ¿Entonces por qué estamos... ¡Aaaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¿Qué son? ¡Ah! ¡Está congelado! ¡Vaya que sí! ¡Está congelado! ¡Pero aún puede hablar! ¡No temas, niños! ¡Estoy bien! Estoy haciendo una escultura de hielo Un autorretrato Lo llamo... Autorretrato Pues es idéntico a ti Oigan, esperen a que Zack y Wissy lo vean Y por cierto, ¿dónde están? ¡Ahhh! ¡Cuidado! ¡Rompimos a Ketzal! No exactamente Yo aún estoy entero, niños En cuanto a mi estatua... ¡Lo sentimos mucho! ¡Fue un accidente! Lo sé Acepto su disculpa ¿Ves cómo se hace? Aceptar una disculpa es tan difícil, Saki Oigan, ¿y por qué se estrellaron así? Pregúntale a él A mí no me veas, yo no sé Creo que yo sí Le tienes rencor Oye, es mejor que lo creas Tú y yo, Saki Amigos por siempre ¿De dónde salió el... ¿De dónde salió el... Esa cosa? Un rencor es lo que sientes cuando no quieres perdonar a alguien porque crees que te hizo algo malo Como Wissy al romper la nariflauta de Zack ¿Y hasta cuándo se quedará ese rencor? Eso depende de Zack Pero un consejo Si no platican sobre su problema Ese rencor nunca se marchará Y cada vez te pesará más y hará más miserable tu vida y la de todo el mundo Blah, blah, blah ¿Le vas a creer a él o a tus sentimientos? ¿Te hago sentir miserables aquí, amiguito del alma? Oye, ya me estaba sintiendo miserable Y tú sabes cómo me siento Caso cerrado Bien, niños Voy a buscar otro bloque de hielo para hacer otra escultura de hielo Y la llamaré Autorretrato Número 2 Espero que decidas deshacerte de tu rencor, Zack Y mientras más pronto, mejor Ya sabemos que estás muy enfadado con Wissy Pero de verdad no quieres hacer nada con tu rencor Sí, Saki Vamos, deja ese rencor Te dije que lo lamentaba Pues... Uy, sí Tiene que estar bromeando Ella rompió tu flauta Eso es totalmente, completamente imperdonable Tienes razón Pues... Yo solo sé que vinimos a patinar Así que... ¿Qué esperamos? El último en llegar al estanque es un huevo de dragón podrido ¡Oh, oh, oh, oh! A esto le llamo diversión resbaladiza Sí, tienes razón ¡Ay, ay! Tengo que guardar mucho mejor el equilibrio Lo haces muy bien, Caso Sí, un poco más de práctica y será... ¡Oye, oye! ¡Más despacio! Estamos perdiendo el... No soy yo ¡Ay! No quiero ver ¡Muy bien, Saki! Dos son compañía Pero un rencor definitivamente es una multitud Ese rencor se tiene que ir Está arruinando tu día tal como lo dijo Quetzal Está arruinado el día de todos nosotros Bueno... Oh... Creo que debe ser de... Tus labios dicen sí, sí Pero tus ojos dicen no, no Mis ojos y el resto de mi cuerpo dicen que tengo que calentarme Oigan Podemos descongelarnos en esa cueva brillante Siempre y cuando no haya nada aterrador adentro Las cuevas brillantes siempre son calientitas y acogedoras ¡Qué rico se siente! Sí Esto sí es vida, ¿o no, Sakarito? ¡Ay! Eso creo ¡Fuera! ¡Chu! ¡Saki no quiere que esté cerca de él! ¡No me digas! Todavía estoy aquí No por mucho ¡Ay! Ese rencor no se va Así se hace, Sakarito Le mostraste a esos débiles como guardar un rencor Yo no tengo el rencor Él me tiene a mí Sí, tienes razón Porque en realidad no quieres perdonar a Wissy, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que dijo que Chalzak? De ti depende Eres el único que puede deshacerse de tu rencor ¿Pero qué puedo hacer? ¿Por qué no recuerdas las cosas lindas que Wissy ha hecho en el pasado? No recuerdo ninguna en este momento ¡Bien hecho! Bueno, ¿recuerdas cuando te ayudó para que aprendieras a atrapar una pelota de semillas? O su paciencia cuando te enseñó a nadar ¿O qué tal cuando...? No te rindas, Sakarito No olvides la flauta rota Arruinada Estropeada Despedazada No debió jugar con ella en primer lugar Sí No entiendo, Sak Primero quieres deshacerte de rencor y después ya no De verdad quiero deshacerme de él Pero es que no sé cómo dejar de estar enojado ¿Qué otra cosa? Dijo que Chalzak Es importante caminar y olvidarlo Creo que era platicar y olvidar ¿Ah, sí? ¡Oh, sí! Bien, lo platicaremos Estoy muy enojado contigo, Wissy Sí, me encanta Sigue platicando, Sakarito ¡Me encanta! Tal vez caminar hubiera sido mejor Debes sentir alguna otra cosa además de tu enojo, Sak Oigan, amigos, creo que me siento un poco... herido Oye, oye, no te emociones con esa honestidad Sigue enfadado Es mucho más fácil que decir... ¡Ay, cállate! Continúa, Sak ¿Por qué te sientes herido? Pues, porque... Wissy rompió mi flauta Y eso demuestra que no le importan mis cosas Y eso significa... Que yo tampoco le importo ¿Cómo puedes pensar eso, Saki? Si te quiero a montones Por eso... He tratado de reparar esto todo el día En cada rato libre Pero creo que no hice un buen trabajo ¿Qué tiene atado? ¡Ajá! Es... Es tu listón favorito ¿Adoras ese listón, Wissy? No tanto como te adoro a ti ¡Ay, no! ¿De verdad te tomaste la molestia por mí? ¿De verdad te importo? ¡Claro que sí, Tontuelo! ¡Somos hermanos! ¡Amigos para siempre! Oye, oye, esa es mi línea ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Ay, ay! ¡Rayos! Creí que me quedaría en un solo sitio por un tiempo ¡Vivo! 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 ¡Sí! Esto es más divertido ahora que no tenemos un rencor entre nosotros ¡Tú lo has dicho! ¡Divertirse es divertido! ¡Pero ver que los dos se están divirtiendo aún es más divertido! ¡Y creo que ya olvidaste que Wissy rompió tu flauta! ¿No, Saki? ¡Ups! Saki, ¿qué tal una manita? O digo, una alita para trepar de nuevo ¡Le daremos tu alita! ¡Me encanta! ¡Y me encanta que nos quedamos aquí! Sueño y deseo con todo mi corazón Volver a casa ¡Hasta la siguiente ocasión! ¡Ay! ¡Me alegra volver a una habitación calientita! Sí, pero ojalá hubiera un parque helado a donde ir ¿Qué tal si le preguntamos a mamá si podemos comer helado e ir al parque? ¡Me encanta! ¡Me encanta! El Vaquero Max ¡Arre! ¡Ajua! ¡Ajua! Max, ¿qué estás haciendo? Soy un charro Y arreo a mis vacas Está bien, charro Siempre y cuando esas vacas vuelvan a mi casa de muñecas ¡Sí, señorita! ¡Mira! ¡Nos llaman los dragones! ¡Pues vamos! ¡Sueño y deseo con todo mi corazón ¡In a una tierra lejana volando en un dragón! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! ¡Mod! ¡Ey! ¡Hola, Ors! ¡Casi! ¡Zack! ¿Wizzy? Pensamos que les gustaría venir cuando el carrusel... Oye, ¿por qué estás vestido así? Juga va a ser un charro. ¿Un charro? ¡Vaya! ¡Me encanta ese juego! ¿Qué es un charro? Un charro es un vaquero mexicano que cuida las vacas y acampa bajo las estrellas. ¡Y monta ponis! ¡Ajúa! ¡Jajaj! ¡Yo también quiero ser un charro! ¡Yo también! ¿Las niñas pueden ser charros? ¡Definitivamente! ¡Ajúa! Eso es demasiado correr para mí. Estoy cansado solo de mirarlos. No tenemos que correr. Podemos montar ponis en el carrusel de la Tierra de los Dragones. Eso es lo que trataba de decirles. ¡Ay! 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 ¡ ¡Ah! ¿Una buena elección? ¡Sí! Bronco es uno de mis favoritos. Gracias, señor. Puedes llamarme Gamboli. Gracias, Gamboli. ¡Yo soy Max! ¿Sabes, Max? Si montas a estos ponis por mucho tiempo, cobrarán vida. ¡No puedo esperar! Oiga, una vez conocí a un poni carrusel llamada Winnie. ¿De verdad? Es una vieja amiga mía. Espero que te diviertas. ¿Están todos listos? ¡Sí! ¡Me encanta! A mí no me encanta. ¡Ajua! Eni, si montamos a los ponis mucho tiempo, cobrarán vida como Winnie. ¡Ajua! 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 ¡Te raspaste el codo! ¡Yo tengo una venda! ¡Ay! ¡No puedo mirar! ¿Te duele? ¿Deberíamos llamar a un doctor? No parece nada serio, pero ¿por qué no llevan a Max con la doctora Sana todo solo por si acaso? ¡Gracias, doctora Sana todo! ¡No puedo esperar para regresar al carrusel! Solo es un rasguño. Max estará bien. La próxima vez mejor monta un caballo más dócil. ¡No! ¡Quiero volver a montar a Bronco hasta que cobre vida! ¡Vamos, Emmy! ¡Así es mi hermanito! ¡Ay! 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 ¿Qué sucede, Max? Creí que querías montar a Bronco enseguida. ¿Y si monto a Bronco y me caigo otra vez? Está bien si no quieres montarlo ahora mismo. Podemos hacer algo igual de divertido. Sí quiero montar a Bronco. Es solo... es solo que... ¿Qué cosa, amiguito? Creo que tengo... miedo. Yo sé cómo te sientes. Una vez me caí de mi bicicleta y recuerdo que me dio miedo montarla de nuevo. ¿Pero Zack lo superó? Pero yo no sé cómo superar sentir miedo. ¿Alguien tiene una idea? Tal vez alguien pueda montar a Bronco antes que tú para mostrarte que es seguro. ¡Nosotros nos ofrecemos! ¿Ves? Es como cuando volví a montar mi bicicleta. ¡Ah! ¡Ya vamos! ¡Qué divertido! ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Y si, creo que no estamos ayudando a Max. Somos tan altos que es imposible que nos caigamos. Déjenme intentarlo. Yo soy de su tamaño. ¿Lo ves? Yo no me caí de bronco y montarlo fue divertido ¿Quieres intentarlo? Está bien ¿Listo? ¡Listo! ¡Halo! No puedo montar a bronco ¿Ahora qué hago, Orf? Tengo una idea De acuerdo, Max Sube a mi espalda como cuando volamos ¿Vamos a alguna parte? No, yo voy a ser tu pony ¿Orf? ¿Un pony? Espero con ansias ver esto ¡Montalo, Charro! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! Oye, Orf, pareces hambriento ¿Quieres paja? ¡Oh! 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 ¡Qué divertido! ¡Y no me dio nada de miedo! ¡Volvamos al carrusel! ¡Ya estoy listo para montar a bronco de nuevo! ¡Oh! 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 ¿Están todos listos? ¡No! ¿Qué sucede? Aún no puedo montar a bronco ¿Pero a mí sí me montaste? ¡Lo sé! ¡Pero sabía que no me dejarías caer! Max, si no quieres montar a bronco no tienes que hacerlo en serio ¡Pero quiero hacerlo! ¡Yo tengo una idea! ¡Ay, Zack! ¡A veces tus ideas son tan buenas como las mías! ¿Cuál es tu idea? ¡Esperen aquí! ¡Ahora volvemos! ¡No se muevan! ¡Mira, Ord! ¿Qué crees que están haciendo? ¡No puedo mirar! ¡No puedo moverme! ¡Aquí vienen! ¡Tarán! ¡Vaya! ¡Qué bellotas tan grandes! ¡Pero no entiendo! ¡Ah, pues miren! ¡Qué bien! ¡Hicieron coderas y rodilleras! ¡Pero qué tal algo para la cabeza de Max! ¿Un casco? ¡Ya sé lo que necesitamos! ¡Listo! ¡Así si te caes no te harás daño! ¡Gracias, amigos! ¡Esta vez de verdad estoy muy, muy listo para montar a Bronco! ¡Me quedaré junto a ti! ¡Emm! ¡Emmy! ¿No sería divertido si montaras junto a mí? ¡También me sentiría mejor! ¡No hay problema! ¿Listos? ¡Listos! ¡Listos! ¡Va muy bien, Max! ¡Así se monta, vaquero! ¡Aquí! ¡Esperen! ¡Alto! ¿Qué pasa? ¿Quieres bajarte? ¡No! ¡Ya estoy listo para montar a Bronco yo solito! ¿Está bien, Emmy? ¡Definitivamente! ¡Aquí! 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 ¡Vámonos, Charros! ¡Miren! ¡Bronco está vivo! ¡Arre! ¡Nadie puede atraparlos a Bronco y a mí! ¡Ajua! ¡Ya lo veremos! ¡Arre! 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 ¡Ya! 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 ¡Esa nube parece una vaca! ¡Ya sabemos lo que se siente ser un charro! ¡Ya! 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 ¡Aaah! ¡Ay no! ¡Dientes de león! ¡Me hacen estornotar! ¡Ja! Esto fue muy grandioso Eres el mejor jinete que haya visto Vuelvan cuando quieran Gracias Adiós Eso fue muy divertido Y todo gracias a ti, Max Tenías miedo pero querías montar a Bronco Y no te diste por vencido Y volviste a montar a Bronco Me quitó las palabras de la boca De nuestras bocas Apuesto a que si Max tuviera una medalla Estaría brillando ahora mismo Es verdad, Max Sueño y deseo Con todo mi corazón Volver a casa Hasta la siguiente ocasión Mejor quítate tu disfraz de charro, Max Ya casi es hora de cenar Claro que no Lo usaré en la cena Y en la cama Y en la escuela mañana Bye, Max Inténtalo Te gustará Emi, apúrate Llegaremos tarde Lo sé, lo sé Ya voy Ya empezó a brillar, Emi Ya estoy lista Sueño y deseo Con todo mi corazón Ir a una tierra lejana Volando en un dragón Hola, amigo ¡Rápido! ¡Tenemos que estar ahí cuando abran! ¡Tenemos que estar ahí cuando abran! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo logramos! ¡Vamos a ser los primeros en el Parque de Diversiones! ¡Aquí me vendílo! ¡Acompáñame! ¡Vaya! ¡Miren los juegos mecánicos y concursos y comida! Oigan, ¿qué podríamos hacer primero? ¡Oh! ¡Quiero subirme a ese! ¡Listos! ¡Wizzy! ¿Ese es el juego del que hablabas? ¿El salpicador? ¡Ese es! No tan rápido, Wizzy. Nunca hemos subido a un juego como ese. Es porque es nuevecito, tontuelo. ¡Vamos! ¡Olvídalo! No me gustan los juegos nuevos. Solo subiré a juegos a los que haya subido antes. ¡Ay, Saki! Oigan, ¿dónde está Ort? ¿Y dónde más? ¡Comiendo! ¡Palitas de granulo! ¡Gracias! ¡Uy! Eso se ve rico. También quiero un dulce. ¡Sí! ¡Burramos! ¡Gracias! ¿Zack? ¡Uy, sí! ¿Qué sucede? ¿No quieren probar los diferentes bocadillos? ¡De mi boca a mi barriguita! ¡No! ¡No! ¡Pero tienen palitos con queso, bananas congeladas y manzanas con nuez! ¡Mmm! ¡Estas manzanas están deliciosas! ¡Deberían probarlas! ¡Ay! ¡Vamos, Saki! ¡Olvídalo! Nunca he probado esa clase de comida. Por eso mejor traje esto. Crema de maní y mora dragónica. Bueno, al menos déjame probar algo nuevo. ¡No, Wisi! ¡Nos darás dolor de barriga! ¡Toma! ¡La mitad de mi emparedado! ¡Ay! ¡Supongo que es mejor que nada! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya estoy llena! ¡Ay! ¡No podría comer nada más! ¡Ay, no! ¡Aún tengo hambre! ¡Debí traer más emparedados! ¡Cuidado! ¡Saki es un poco gruñón cuando tiene hambre! ¡No es cierto! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Tal vez un poco! Si aún tienes hambre, Zack, tal vez deberías probar algo de la rica comida del parque. No lo sé, Kasi. No me gusta probar cosas nuevas. ¡A que probaste muchas cosas nuevas hasta que te acostumbraste a ellas! ¡Ay! ¿Cómo qué? ¡Como volar en carreras! ¡O nadar en el lago! ¡Sí! ¿No te hizo feliz intentar volar y nadar? Eso creo. Tal vez podría probar algo nuevo. Pero, ¿y si no me gusta? ¡Yo! 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 ¡Yo me lo comeré! No temas, Zack. Si no te gusta lo que pruebes, no tienes por qué terminártelo. Ay, está bien. Pero sí tengo hambre. ¡Me encanta! Un palito con queso para mi amigo, por favor. ¡Gracias! Se ve muy... muy... ¿A quesado? No. ¡Como madera! ¡Vamos, Zack! ¡Dale una mordida por mí! ¿Y bien? Oye, no sabe tan mal como creí. Pero, creo que ya fue suficiente. Quiero probar otra cosa. ¡Uy! ¡Una banana congelada! ¡No! ¡Gracias! ¡Ay! ¿Qué más tiene por ahí? Zack, prueba esta. Es mi favorita. Paleta de hojuelas de maíz. ¿Paleta? ¡No lo sé! ¡Oye! ¡Sí que está rico! ¡Ya está riquísimo! ¡Le gustó! ¡De verdad le gustó a Zack! ¡Me alegra haber probado toda esa comida! ¡Las paletas de hojuelas son deliciosas! ¡A mí también me alegra que probaras cosas nuevas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! ¿Estás listo para probar los juegos mecánicos? ¡Ay! ¡No lo sé! ¡Vamos, Zack! ¡Probaste la nueva comida! ¡Sí, Zack! ¡Te puedes divertir! Bueno, si eso creen... ¡Entonces andando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Los girasoles es mi juego favorito A mí me gustan más los dragones chocones Yo podría subir al trampolín champiñón toda la vida Y a mí me gusta la cabaña de la comida Oye, Zack, ¿qué te parecen todos estos juegos nuevos? Bueno, unos me gustaron y otros no Igual que con la comida Pero me alegra haberlos probado ¡A mí también! Oigan, ¿y ahora qué vamos a hacer? Creo que estoy listo para probar el salpicador ¡Sí! Zack, creí que no quería subirte al salpicador Lo sé, creo que me están gustando las cosas ¡Ay, Zack! ¡Y estoy orgullosa de ti! ¡Listos! ¡Listos! ¡Quedamos empapados, Max! Gracias por subir al salpicador Regresen pronto, por favor Zack, ¿te sientes bien? Tal vez fue aterrador para él Di algo, Zack ¿No te gustó? ¿Gustarme? ¡Me encanta! ¿Alguien quiere hacerlo de nuevo? ¡Sí! ¡Viva! Adiós, amigos Sueño y deseo Con todo mi corazón Volver a casa Hasta la siguiente ocasión ¡Hora de cenar, niños! Probaremos algo nuevo Bulash húngaro Y no quiero escuchar quejas Ay, papá Nos gustan las cosas nuevas ¿Verdad, Max? ¡Me encantan! Un acto de equilibrio Me encanta mi nueva patineta Pero nunca podré usarla si no deja de llover Conozco un lugar donde puedes usarla La Tierra de los Dragones Sueño y deseo Con todo mi corazón Ir a una tierra lejana Volando en un dragón Max, Amy Vengan a ver las lindas flores que plantamos Esas flores se llaman besos gigantes, niños Ya sé por qué se llaman besos Pero gigantes Son pequeñitas No por mucho tiempo Esta regadera contiene agua de crecimiento Muy especial de las fuentes de crecimiento ¡Vaya! ¡Genial! ¿Qué es eso, Amy? Es una patineta casi ¡Mira! ¡Eso parece divertido! ¡Eso parece rápido! ¡Demasiado! ¡Qué bueno que usas protecciones! ¡Puedo intentarlo, Amy! ¡Tendré mucho cuidado! Y usaré mi casco Y mis rodilleras Y coderas ¡Igual que tú! ¡Claro, Ort! Pero el problema es que eres muy... Creo que lo que trata de decirte, Ort Es que eres muy grande y muy pesado para usar la patineta Es cierto Me sentiría mal si la rompiera Quetzal, si rociamos agua de crecimiento sobre la patineta ¿Será más grande? Sí, Amy Lo suficiente para que la use un dragón Un momento Entonces la patineta será demasiado grande para Amy Cuando Ort termine de usarla Unas gotas de agua reductora devolverá todo a su tamaño normal Una patineta tamaño Ort ¡A la orden! Gracias, Quetzal Diviértanse, niños Y ten cuidado, Ort ¡Emi! ¡Eres una gran amiga! Pero usar una patineta no es tan fácil como parece Se necesita un muy buen equilibrio ¡Tengo un gran equilibrio! ¡Miren esto! ¡Ort, espera! ¿Estás bien, Ort? Como te decía, para patinar necesitas equilibrio y mucha práctica Una patineta ¿A dónde se fue? ¡Miren! La patineta debió irse por el lodo Sus ruedas dejaron un rastro que podemos seguir ¡Vamos! Una patineta de ese tamaño no será difícil de hallar El rastro lleva a la casa del señor sin polvo Es el gnomo más limpio y más pulcro de la tierra de los dragones ¡Ay, santo cielo! ¡Cuánta basura! ¡Ay, tanta premura! ¡Ay, cielos, cielos! ¿Puedo ayudarles, niños? Eso espero, señor sin polvo ¿Vio una tabla grande con ruedas? Vaya que la vi Entró por mi puerta principal y salió por la puerta trasera Dejó un horrible lodazal Pero una buena escoba se encargó de eso Lamento lo del lodo, señor sin polvo Es mi tabla y tratamos de encontrarla Siento mucho los problemas que le ocasionamos ¡Vamos, chicos! Aguarden un momento, niños ¿Se les antojan galletas de cocodragón en un vaso con leche? ¡Suena delicioso! Muy bien, pasen todos Pero por favor, límpiense los pies Mi receta ganadora de premios El secreto es poner 5 chispas de dragón papas a la izquierda de cada galleta Y 5 a la derecha El equilibrio perfecto Y hablando de equilibrio No derrame nada, por favor Es más, ¿por qué no llevan sus galletas al patio trasero? ¡Ay! No creo poder hacerlo No tengo buen equilibrio y seguramente derramaré todos mis bocadillos Y el señor sin polvo se enfadará y... ¡Ord! Está bien, puedes hacerlo Mira hacia adelante y no temblarás tanto Es cierto Mirar hacia adelante te ayuda a mantener el equilibrio ¡Ay, no! No puedo mirar hacia adelante Mis galletas se ven muy deliciosas para dejar de mirarlas Tengo una idea Mira, mira mis galletas, Sol ¡Tus galletas! ¡Vaya, Max! Tus galletas también se ven deliciosas ¡Mmm! De acuerdo Sigue mirándolas y sígueme ¡Funcionó! ¡Lo logré sin derramar nada! Pero para asegurarme de no tirar nada en el patio Gracias, señor sin polvo ¡Sí! ¡Muchas gracias! Sus galletas son las mejores ¡Me encantaron! Guardaré esta para más tarde ¡Qué niños tan agradecidos y limpiecitos! ¡Suerte para encontrar tu tabla lodosa, Emi! ¿Sí? Justos comezón Pican y dan comezón Parece que mi patineta rodó por este tronco Tendremos que seguir el rastro por encima ¿Por encima del tronco? ¡Pero se ve muy angusto para caminar sobre él! ¡Puedes hacerlo, Lord! Mantuviste el equilibrio en casa del señor sin polvo ¡Pero eso fue sobre un piso muy ancho! ¡Es lo mismo! ¡Oh! Solo rebota un poco más Nada de juegos, Wissy No quiero caer sobre los arbustos comezón Porque entonces no dormiré por rascarme Y estaré gruñón Y si estoy gruñón con comezón, entonces... ¡Ah, Chucky! Ya estamos del otro lado ¡Ay, ya lo sabía! ¡Tu turno, Lord! Estaré justo detrás de ti ¿No puedes ir junto a mí, Emi? Lo siento, Lord El tronco es muy angosto para los dos Bueno, tú puedes ir por ese tronco Y yo iré por este Y tomaré tu mano si empiezo a perder el equilibrio Definitivamente ¿Listo? ¡Este tronco se mueve mucho! ¡Yo me muevo mucho! Trata de poner tus manos a los lados Como los equilibristas de los circos Está bien ¡Fabuloso, Lord! Sigue adelante Vas muy bien Tal vez si miro al frente Como cuando mire las galletas de Max ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Crucé el tronco sin caerme! Bueno, sigamos buscando Ay, me da comezón solo de pensar en esos arbustos ¿Ahora dónde? El rastro va hacia allá El estanque de lirios, tigre Mi patineta debió caer en el estanque No es cierto ¡Mira! Debió venir tan rápido que se deslizó encima del agua hasta el otro lado Ojalá que nosotros nos deslizáramos Podemos caminar No es profundo ¿Caminar por un estanque extraño? No Nunca se sabe lo que te trepará por la pierna Ay, Saki Bueno ¿Podemos volar? No, mejor no Nuestras alas pueden molestar a los pequeños pajarillos Entonces, ¡a caminar! Mira de nuevo Podemos flotar sobre los lirios, tigre Como esa pequeña marihuana Sí Solo pongan un pie detrás del otro Así ¡Es como el surfing dragón! Nada de juegos, Wissy No estoy de humor para un baño ¡Me encanta! ¡Wissy! ¡Esto es! ¡Ay! ¡Mi lirio tigre casi se voltea! Procura no inclinarte mucho hacia un solo lado y dobla las rodillas Tu equilibrio será mejor ¿Por? No puedo, Emi Claro que sí Llevaste las galletas y la leche del señor sin polvo, sin derramar Y cruzaste un tronco sin caer sobre los arbustos, comezón Bueno Guardé bien el equilibrio ¡Lo intentaré! ¿De acuerdo, Ort? Ahí vas muy bien ¡Los brazos a los lados! ¡No te inclines hacia un solo lado! Y dobla las rodillas Lo estás haciendo muy bien, Ort Lo estoy haciendo ¡De verdad lo estoy haciendo! ¡Bien! ¡Lo aceptaste! ¡Estuviste fabuloso, Ort! ¡Gracias, viejo! Me alegra que recuperáramos tu patineta, Emi Sabía que la hallaríamos Es divertido usarla de este tamaño Pero es más de tu tamaño ¿De verdad? Pero necesito mucha, mucha práctica Con todo el equilibrio que tuviste para llegar aquí, has practicado todo el día ¿De verdad? ¡De verdad! Mira hacia el frente Brazos a los lados No te inclines mucho hacia un solo lado Dobla las rodillas ¡Lo estoy haciendo! ¡Estoy en una patineta! ¡Así se hace, Ort! ¡Arribilloso! ¡Echo! ¡Oigan! ¡Casi lo olvido! ¡La galleta que guardé! ¿Galleta? ¡Or, no! ¡Mira por dónde vas! ¡No! ¡No! Cómo dar la vuelta es otra lección Unas gotas de agua reductora y la patineta volverá al tamaño de Emi Gracias, Quetzal ¡Adiós, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Sueño y deseo con todo mi corazón Volver a casa hasta la siguiente ocasión Se acabó la patineta por hoy Ayúdeme a construir mi torre de troncos Bueno, si quieres ¡Oh! ¡Se va a caer y será un desastre! Solo debes poner otro tronco aquí Así que cada lado tiene el mismo número de troncos ¡Equilibrio perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!